Con la salida del nuevo evento este 6 de febrero de Apex Legends se anunció el increíble, invaluable, esperado y añorado crossplay Lo siento Nintendo Switch, aún no es tu oportunidad, con permiso Pero no solamente eso, también se anunciaron unos skins suculentos Como un Pago Ranger Emo con falda estilizada que se viene también al Apex, segundo disfraz de payaso Pakaustic Sí, segundo, increíble Creo que EA entendió que es bueno cubrir un asesino a sueldo por el sindicato dentro de 10 frases que muestren sus verdaderas intenciones Pero espera, 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 ¿por qué mierda un payaso de fiesta lleva una pinche escopeta al lado? No mames, no le veo sentido Después de los últimos dos skins que te acabo de mencionar que no fueron de mi mayor agrado Vine lo más sexy que mis ojos hayan visto nunca Porque ya no se podían seguir haciendo skins donde Great solamente apareciera con una alopecia exagerada a su corta edad ¡No! Ahora, tenía que aparecer como un furro Un maldito furro Un maldito sexy, lindo y encantador furro ¿Qué, qué, 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 qué ¿No sabes qué es un furro? Bueno, te enseño Después de externar lo que más me gustó del tráiler Te explicaré cómo posiblemente funciona el crossplay Cuando una abejita tiene su abesponcito y otra abejita tiene su abesponcito Entonces los abespositos se juntan No, 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 puta madre, puta madre Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué ¡Coño de la madre, coño, coño! Bueno, rápidamente Lo más probable es que los que jueguen en consola los emparejará siempre juntos Todos los que sean de Play y de Xbox se enfrentarán constantemente sin tener que hacer absolutamente nada O podría ser que tengamos una opción que nos deje habilitar y deshabilitar el crossplay Así jugar como siempre o intentar trejardear demostrando infinitamente que plataforma es mejor desde los siglos de los siglos con esa rivalidad entre Xbox y PlayStation, Microsoft y Sony Lo bueno es que tenemos muchos servidores para esto Así no debería existir ningún problema Obviamente sin decir que todos los servidores son de EA y son compartidos con los demás juegos Así como Star Wars Battlefront, FIFA, etc, etc, etc Y por eso es que el 99.99999999999999% del juego a las personas les va completamente fatal Y lo más probable es que esto colapse cuando todos juguemos en el mismo servidor ¡A la verga! Pero detente, detente, detente No perdamos la esperanza Pronto tendremos Apex para Switch Los de Switch se van a quedar esperando todavía como 10 años Ya, 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 basta de burlas Ahora, ¿cómo interviene esto con los de PC? Muy fácil, te explico La gente que jugamos en PC utilizamos una app alterna para el inicio de sesión Esta se llama Origin Aquí es donde nosotros iniciamos sesión y podemos ver a nuestros amiguitos Ver otros jueguitos y jugarlos Tristemente yo solamente tengo Apex porque es gratis Pero lo más importante es que nos ayuda a poder jugar Apex Legends Lo más probable es que para poder jugar con alguien de PC tendríamos que tener una identificación de origen en todos Me imagino que para algunos será su mismo idea de Play o su mismo Gamertag de Xbox Así como lo hacen en Warzone O posiblemente lo hagan todos más simple Le pongan una cantidad exagerada de números a un lado de tu nombre Porque resulta que casi todos los que juegan a la Apex Legends se llaman Pepito Juan en la faz de la tierra Y tenemos millones de estos Lo único que distinguirá tu nombre será un número muy bonito en el costado derecho O tal vez en el izquierdo O tal vez abajo O tal vez arriba Eso lo decidirá Respawn Y recuerden que solamente son posibilidades Pero bueno Siguiendo con el tema Así que con este ID personalizado Y que nadie tiene más que tú Que tú Y solamente tú en este momento Es con el que tus amigos de PC o Play te agregarán Para poder echarse unas partidas muy divertidas en este juego Donde nada es competitivo Solo es diversión ¡Woohoo! Lo más divertido de este juego Es que cuando nos juntemos a ratear con todos nuestros compañeros Podremos tener un caustico, una Watson y completamente una Ramparty Encerrarnos como unos malditos cerdos dentro de un bunker En conclusión muy rápida Si juegas en consola Te emparejarán con gente de consola sin ningún problema Si alguien de PC te invita Entonces batallarás con esos chicos coreanos Que realizan movimientos ultra super fantásticos Para hacer una kill Humillarte tanto Que lo más probable es que jamás vuelvas a jugar en un servidor de PC Pero por otra parte Estará la gente que constantemente seguirá repitiendo la siguiente frase ¡Oh demonios Ryan! ¡Rayos y centellas! Ese chico usa control En verdad me hizo pomada en un solo segundo ¡Demonios! Deberían seguir jugando en sus plataformas Y no estar interviniendo en las nuestras ¡Oh shit! Eso probablemente lo único que genere sea un odio irrefutable entre plataformas Y aún la competitividad siga muy 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 aferrada Aún no se sabe si la gente de consola podrá jugar en PC Para poder jugar torneos O simplemente poder rankear ahí Nos sabremos cuando aparezca este 6 de octubre A mi punto de vista solamente creo que será para jugar partidas sociales Sin embargo Pues creo que está bastante bastante bien Espero que este video cortito y informatito te haya servido Para entender cómo funcionará el crossplay posiblemente Y también te haya sacado algunas risas Lo único que me queda por decirte es que hago streams en Twitch casi toda la semana A partir de las 6-7 de la noche Hora de México Central Y te invito a que te pases por allá un buen rato Ayer estuvimos perreando y contando historias bastante bastante locas Se puso divertido El día de hoy estaré rankeando ya que estoy jugando con teclado y ratón Y es mi octavo día Y me gustaría que me acompañaras en mi proceso de la transición de control a teclado Y es por eso el nuevo formato de video Porque no estaré pudiendo hacer partidas tan buenas todos los días Debido a que tengo que estar practicando con el teclado de ratón En ranguitos muy bajos como bronce Porque soy cartón cero Otra cosa más importante es que si el video te gustó Lo compartes con tus compañeros Le picas a la campanita y te suscribas Que es completamente gratis Y déjame un comentario acá abajo si quieres más videos de esta forma Pues bueno Yo me retiro y espero que estén bastante bastante bien Un abrazo a todos Los amo Nos vemos Bye ¿Creían que se me había olvidado? Claro que no La primera promoción del día Recuerden que estaré promocionando canales Lo único que tienes que hacer es mandarme un mensaje Ya sea por mi Instagram Por mi Twitter Y por mi Facebook Si andas por ahí no seas tacaño Regálame un follow Pues bueno La primera promoción de este día es por el señor BTF El señor BTF es una persona que sube contenido de Apex Legends Full Apex Legends Totalmente Apex Legends No hay nada más en su canal que no sea Apex Legends Y tiene videos bastantes, bastantes, bastantes buenos Hay una cantidad variada de videos Desde los cómics que aparecieron últimamente En esta nueva temporada Desde guías donde la persona nos da su punto de vista Y cómo puedes mejorar para poder hacerlo mejor Guías también específicas de leyendas Para poder mejorar constantemente con estas mismas Ya que estas reciben bufeos O simplemente cambian de season en season Debido a que los respawn hacen bufeos y nerfeos con estas mismas Por eso es bastante difícil adaptarse de leyenda a leyenda Si no le dedicas bastante, bastante tiempo Es por eso que a mi punto Este es un canal que tiene bastante, bastante, pero bastante potencial Espera, 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 espera El muchacho no solamente hace guías sobre leyendas También ayuda a las configuraciones de audios Hace mejores sitios Y lo que me dejó bastante, bastante impactado Es que es un canal muy parecido al mío cuando yo comencé Entonces siento que tiene bastante, bastante, bastante potencial Porque vi por ahí que tiene un video de 50 tips Para poder mejorar en Apex Legends Y déjenme decirles que hacer esa clase de videos Toma casi aproximadamente uno o dos días Por eso me imagino que el muchacho los divide en parte uno y parte dos Ya que es bastante, bastante extenuante El hecho de recopilarlos y poder grabarlos Y dependientemente de todo eso me he dado cuenta también Que el muchacho juega bastante, bastante bien No es malo Así que deberíamos ir a regalarle aunque sea un suculento follow Suscribirse o seguirlo en sus redes sociales Su canal de YouTube va a estar aquí en la descripción del video El último video que subió es el del crossplay anunciándolo Yo me lo voy a ver porque creo que tiene bastante, bastante potencial Para darle por ahí una vista y unos centavitos de más Recuerden que todo pequeño o grande que pongamos y aportemos en este canal Servirá mucho para que él crezca Y pues no queda absolutamente nada más que decir Más que vayan a apoyar al canal Recuerden suscribirse también a mi canal Y recuerden y se los vuelvo a dejar muy, muy claro Las personas que quieran una promoción Lo único que tienen que hacer es mandarme mensaje a mi Instagram A mi Facebook o a mi Twitter Y yo estaré revisando las listas de las personas que quieren la promoción Es completamente gratis Y lo estaré haciendo durante un buen tiempo Aprovechen para crecer sus canales Y lo único que sí te voy a pedir es que el canal tenga más de 25 videos subidos Que sea un canal activo Y que constantemente estés pendiente de él Porque hay que apoyar a la gente que en verdad le esté metiendo bastante, bastante caña Y el muchacho sube casi 3 o 4 videos a la semana Así que tiene bastante, bastante potencial Y le mete mucho, mucho, mucho tiempo Así que nada, los amo a todos Nos vemos y ahora sí, bye